Ya En el caso de matemática Para poder explicar un poco mejor De repente algunas operaciones matemáticas Como no en todas las versiones de PowerPoint Existe lo que es la grabación de pantalla Una opción Puede ser la siguiente El mismo PowerPoint te da la opción De que tú puedas poner ecuaciones Por ejemplo, mira acá Entonces yo puedo escribir acá mi ecuación Entonces pongo, digamos Suma Es igual A Y le puedo poner el Más B Y puedo ponerlo donde A Es igual a 4 Y B Es igual a 6 Entonces yo tengo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hago? En mi audio Yo puedo explicar, ¿no? El problema Todo normal, todo bien Y puedo dividir Mi explicación En pasos Puedo crear acá Digamos el paso 1 Paso 1 Entonces en el audio Ustedes explican En el paso 1, chicos Lo primero que vamos a hacer es reemplazar El valor de A Que es 4 En nuestra fórmula principal Que es suma es igual a Le he puesto entre Creo, ¿no? Vamos a ponerlo más Ya, de A más B Entonces en tu paso 1 ¿Qué harías? Tendrías que tener tu fórmula Aquí en paso 1 Entonces al momento que tú estás hablando de paso 1 Los chicos están mirando El paso 1 Y tú has dicho que vas a reemplazar Entonces en el paso 1 En vez de la Pondríamos 4 Entonces Explicas, ¿no? Entonces en el paso 1 Lo que hacemos es reemplazar el valor de A Que es 4 En la fórmula principal Que suma es igual a A más B Ahora, paso 2 Paso 2 ¿Qué hacemos en el paso 2? Reemplazamos B Por su valor que es 6 Y por último tenemos el paso 3 Y vendría a ser El resultado que viene a ser la suma de 6 más 4 Que es 10 Entonces esto podría ustedes En el caso de que no pueda grabar la pantalla Acompañar, ¿no? La explicación Por pasos Cosa que el niño puede mirar el paso 1 allá ¿Por qué? ¿Por qué le ha puesto 4 acá? ¿Por qué? En tu audio estás explicando que A vale 4 Y por eso hacemos el reemplazo Esa es una forma Ahora, ¿por qué lo hice con ecuaciones? Es que yo podía escribirlo normal Con el teclado Porque vamos a poner acá otro ejemplo Digamos que ya no es suma Sino es división Y tú quieres Que se vea como una división ¿A qué me refiero? Es que si tú pones 4 sobre 5 Sobre 5 O bueno, vamos a poner algo más real 10 Sobre 2 El niño se va a confundir, ¿verdad? Porque está todo corrido Entonces De repente para ser más didáctico Porque a veces En lo que es matemática Y en primaria es un poco más didáctico Te sirven más las ecuaciones Acá Formato ¿Dónde es? ¿Dónde está tu ecuación? ¿Ves? Se me movió Inicio Insertar la ecuación Ya Y acá mira Tienes fracción ¿Te das cuenta? Entonces yo puedo apretar acá Y poner arriba 4 O bueno, en este caso era 10 Y abajo 2 Y ya tengo mi división 10 sobre 2 Ahora En el caso de nosotros Que estamos trabajando A Sobre Sobre B Entonces Tengo mi A sobre B A mi A le voy a poner El valor de De 10 Y a mi B Mi valor de 2 Y hago lo mismo que hice acá ¿Te das cuenta? Entonces se ve más Más ordenado ¿No? Claro que tú ya le puedes cambiar El tamaño de la letra Todo, ¿no? Para que se vea mejor Y bueno Y la herramienta de ecuaciones Te sirve demasiado ¿No? Tú puedes hacer una Mira Si tengo esto de acá Puedo poner Ahí afuera Una fracción Y todo esto Digamos que lo quiero multiplicar Por otro valor Entonces acá le tendría que poner Acá afuera Ahí Una fracción ¿No? Ya Y acá le pongo 10 sobre 2 Y de repente Todo esto que está acá Elevado A algún valor ¿Cómo sería? Entonces Tendría que copiar esto de acá Y ponerlo acá adentro Y pegarlo Y te das cuenta Y ya está elevado Al cuadrado Digamos Entonces esa es la forma De usar ecuaciones Te sirve mucho Porque si quieres desarrollar Paso a paso Puedes de acá tú Ya sacar poco a poco Y ir desarrollando Este problema Paso a paso Esa sería una forma De explicar matemática ¿No? Porque si agarramos Un problema Por ejemplo Un problema Un problema de internet Vamos a ver Operaciones Combinadas Resuelto Por ejemplo Acá Esto lo puedo copiar Vamos a crear Una diapositiva Ya Vamos a Copiar imagen Copiar Ya Ahí está ¿Qué sucede? Que si tú lo pones Algo así Que ya está Resuelto Tus chicos Se van a perder ¿No? Porque no sabes Dónde estás hablando tú Entonces Si le dices Estamos en el problema Es entendible Que estamos en el problema Ah Pero ¿Cómo le dices Que estás desarrollando Todo lo que está Dentro del A? Entonces O tú Haces así Como yo he hecho En ecuaciones O de repente Puedes ir poniendo ¿Cómo se llama esto? Rotuladores Para guiarlos ¿No? Por ejemplo Estamos en el problema Fijémonos En En el paso 1 Entonces tú escribes Paso 1 Y señalas ¿No? ¿Cuál es tu paso 1? ¿Qué ocurrió en el paso 1? Entonces vas explicando Esto sería una manera También de poder Si no quieres hacer Ecuaciones Y quieres agarrar Un ejemplo Que ya está Entonces puedes Hacerlo así Bueno Eso sería todo Por el momento ¿No? Para poder Seguir trabajando ¿No? Obviamente acá Tienes que agarrar tu audio ¿No? De la explicación Que estás haciendo En cada diapositiva ¿No? Para poder guiarse Entonces sería Usar Rotuladores O Rotuladores ¿No? Para poder indicar En qué paso te encuentras ¿No? De esa forma también Los chicos Imagino que Se ponen un poco más Ordenados Al momento de realizar Sus ejercicios Bueno Eso sería todo